Para el siguiente ejemplo vamos a utilizar la opción de cuadrícula de casillas. Para ejemplificar esta opción voy a utilizar el reactivo anterior, entonces lo único que voy a hacer es duplicarlo y aquí en cuadrícula de varias opciones voy a marcar ahora la opción de cuadrícula de casillas y si se fijan las opciones y el procedimiento es exactamente lo mismo, lo único que hace es marcar las opciones como tipo casillas. Entonces vamos a ver cómo lo verían los alumnos. Así es como verían los alumnos el formulario, así es como quedaría el reactivo. Entonces ahora para ejemplificar este voy a marcar que todas las opciones son estilos de fuente. Entonces aquí se supone que debe de haber dos errores para que vean cómo aparecería y cómo lo verían ustedes como maestros cuando son casillas de verificación. Le doy clic en enviar, ver puntuación. Y aquí si se fijan en la casilla de opciones en el ejercicio anterior ya había marcado todas las opciones como correctas y aquí si se fijan puse unas de manera incorrecta. Ok, entonces aquí me dice las respuestas correctas, cuáles debería de haber marcado, ¿no? Y aquí me está indicando mis respuestas incorrectas. Si se fijan también estas opciones de casillas, pues automáticamente me las va a calificar y le va a asignar la cantidad de puntos que le correspondan al alumno. Gracias. Gracias.